A continuación, invitamos a nuestro invitado, el ingeniero Bernardo Suárez, para iniciar con la ponencia. Aplausos para él, por favor. Gracias. Lo ponemos así para que no sea tan... ¿Ustedes sabían que la Ibérica tiene más de 100 años? Sí. Sí, me han dicho nada. Levanten las manos quién sabía y quién no sabía. O los que sabían, que tienen más de 100 años. Está bien. Eso quiere decir, muchas gracias. Lo que quiere decir que no todos tienen una idea sobre la Ibérica. No todos tienen conocimiento sobre la Ibérica. Voy a, en este tiempo que me han dado, voy a tratar de decirles, contarles la historia de la fábrica de chocolates Ibérica. La historia de una empresa peruana. La historia de una empresa peruana, arequipeña. Una empresa que está en los Andes. Una empresa que toma las materias primas del Perú. Nosotros, desde el año 1909, utilizamos cacao de la región de Cusco, el Valle de la Convención. Nosotros tenemos un centro de beneficio de cacao ahí. Desde el año 1909, utilizamos cacao peruano. Cacao chuncho. El mejor cacao del mundo. Nosotros, desde el inicio, utilizamos leche de la región. Arequipa, en esa época, Arequipa era muy distinta a lo que es el día de hoy. ¿Acá hay arequipeños? ¿Levanten las manos a algún arequipeño? Ninguno. ¿Ah? Uno nomás, somos dos. ¿Ah? Somos dos. ¿Paisanos? Yo no olvide. Yo no olvide. Este... En el año 1909, ¿sí? Arequipa era muy distinta. Era una ciudad muy pequeña, ¿eh? Bien aislada. De hecho, mis abuelos contaban, pues, que para ir a Lima, no había que bajar a Matarani, para ir, perdón, a Moyendo, para poder ir al Callao. Entonces, ni siquiera había carreteras, no había tren. El único tren que había, pues, evidentemente, de Arequipa, Moyendo, ¿no? Era una Arequipa muy distinta. Este señor que está sentado aquí, se llama Vicente de Vidaurrázada, un marino español que tuvo avería su navío y atracó en el puerto de Moyendo. Pues, como la reparación iba a tomar unos días, se fue a Arequipa. En el tren, llegó a Arequipa y vio una ciudad hermosa. Una ciudad con una campiña bellísima. Todavía se puede observar parte de esa campiña el día de hoy, ¿sí? Es una campiña comparable, especies, con las campiñas que existen en Europa. Es una cosa muy bonita. No es que sigo a ser Arequipín, ¿no? Sino que yo siento mucho orgullo de mi ciudad, ¿sí? Este señor, marino español, entrado en años, pues, este, dijo, acá me voy a quedar, ¿sí? Voy a traer a mi familia a vivir Arequipa. Y eso es lo que hizo, ¿sí? Trajo a su familia y entre ellos estaba su hijo, el señor Juan Vidaurrázada Menchaca. Un joven, visionario, un joven que miró la oportunidad, lo que tiene que hacer cualquier empresario, ¿sí? Ustedes estudian, este, para ser o empresarios o trabajar en una empresa. Pero inclusive, trabajando en una empresa, lo que uno tiene que hacer es mirar oportunidades. Porque ahí está el desarrollo de productos, desarrollo de mercados. Este señor miró, pues, que había el buen cacao del Cusco, el cacao chuncho, que en Arequipa, en esta linda campiña arequipeña, había muchas vacas, había mucha leche. Y en la costa de Arequipa había azúcar. Las tres materias primas más importantes para poder producir un chocolate. Entonces, a este señor se le ocurre la idea de hacer chocolate en Arequipa. Fue el primero, ¿sí? Que lo hizo en el año 1909. Solamente siete años después de que fue fundada la universidad. ¿No? Tiene 121 años la universidad. Este, ¿y dónde lo hace? En la casa de sus padres. Que es esta, ¿sí? Acá dice, primera tienda en Girón, Jerusalén. Esto queda a dos cuadras en la plaza de armas. ¿Sí? Y, este... En la casa, en su casa, él hace este emprendimiento. ¿Sí? Como seguramente muchos de ustedes lo van a hacer pronto. ¿Sí? A mí ya me tocó hacerlo también en mi casa cuando era chico, joven como ustedes. Y, lanzaré este producto. Chocolate para taza. Bonita la etiqueta, ¿no? Está bien bonita. ¿Sí? Tenía muy buen gusto. Muy buen diseño. ¿Sí? De hecho, nosotros estamos reeditando este producto todos los años para Navidad. ¿Sí? Muy bonito. La gente le ha gustado bastante. Es bien pintoresco. ¿Sí? Y acá hay cosas interesantes, ¿no? Este, por ahí dicen, movido, acá dicen, ¿no? Movido con electrocución. En esa época, en esa época, las fábricas de Arequipa, la mayoría de las fábricas de Arequipa, quedaban muy cerca al río. Porque tomaban la energía del río para hacer girar, este, digamos, norias. O, ¿cómo le podemos decir, profesores, algunas norias? Algunas ruedas, ¿sí? Y con eso, pues, giraban, este, y generaban electricidad. O generaban, este, movimiento para poder, este, producir. Estamos hablando, pues, hace 114 años, ¿no? Esta fábrica, en el año 1909, pues, tenía electricidad. El que era algo, pues, nuevo. ¿Sí? Así de simple. Era muy nuevo la electricidad en ese época. Este señor, Juan Vidal Raza Menchaca, durante 50 años, este, lideró la empresa. Él fundó la empresa, él lideró la empresa. Este, y cuando muere este señor, ¿sí? Cuenta la familia, que, eh, mucha gente se le acercó a decirle gracias. La familia no entendía qué estaba pasando. Este señor era muy solidario. Había ayudado a muchísima gente. La familia ni se había enterado, ¿sí? Creo yo que un empresario de esa época, y de esta también, tiene que ser igual. O sea, no todo es rentabilidad, ¿sí? Hay cosas fundamentales. El tema social es muy importante. Este señor lo tenía claro hace más de 100 años. El día de hoy es más común encontrar compañías que son socialmente responsables. Él lo hacía desde esa época. Y no solamente, no solamente era, este, solidario con su entorno, sino que se preocupó, por ejemplo, que el 100% de su personal eran mujeres, madres solteras, ¿sí? Imagínense una madre soltera en esa época. ¿Qué tal estigma? Tremendo estigma, ¿sí? Y este señor, pues, no tenía ningún reparo. El señor, lo contrataba, evidentemente, hacía que esas mujeres, pues, puedan darle sustento a su familia. Un hombre extraordinario, realmente extraordinario. Era muy bueno, una muy buena persona. Algo que es bien importante en la vida de un empresario. Uno no solamente tiene que ver con la rentabilidad, sino también tiene que ver, pues, por el lado social, ¿sí? El entorno que uno tiene. Este señor lo tenía muy claro desde el año 1909. La segunda generación, que son los señores que están acá, el señor Juan y el señor José María, a esa edad tomaron, a esa edad tomaron la responsabilidad de la empresa, ¿sí? Luego se le suma su hermano Javier, a esa edad, y el señor Jaime, al final. Los cuatro hermanos hacen de Liberica algo mejor. Desarrolla muchísimos productos. De hecho, Liberica ha lidiado con situaciones complejas, ¿no? Estuvo, Liberica estaba, digamos, en funcionamiento cuando fue la Primera Guerra Mundial. Estuvo en funcionamiento cuando fue la fiebre española. Algo muy parecido al CODI que a nosotros nos ha tocado vivir. Estuvo en funcionamiento en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Este, no, el abastecimiento de los productos de Europa eran imposibles, no llegaban. ¿Y qué hicieron? Reemplazaron las almendras que venían de España por la castaña de Madre de Dios. Entonces, nosotros somos la única empresa del mundo que hace turrón estilo español con castaña, ¿sí? Y además, este, hacemos el mazapán con castaña, de Madre de Dios. Este, lo normal en el mundo, y casi todos lo hacen así, es con almendra. Y eso se hizo, pues, evidentemente, por el tema de la Segunda Guerra Mundial. No había cómo conseguir almendra, pero, sí, almendra. Y por lo tanto, se reemplazó y nunca más se volvió a cambiar. ¿Sí? O sea, nosotros, Canequipa queda un poquito cerca de Madre de Dios. Utilizamos básicamente dos materias primas importantes, que son el cacao del Cusco y la castaña de Madre de Dios. Bueno, en el año 2000, hay un cambio, ¿sí? En el año 2000, una persona de la tercera generación, la señora Claudia Vidaurrázada, entra. ¿Sí? Una persona que venía con una experiencia interesante de trabajar en Coca-Cola y trataba de avanzar. ¿Qué se encontró la señora Claudia en ese momento? La tienda de Jerusalén, ¿sí? La tienda de Jerusalén, que había crecido, ¿no? Ya no es la pequeña casa que tenía la familia, ahora es más grande. El día de hoy todavía tenemos esta tienda, como se ve en esta foto. Y digo todavía porque nosotros, en agosto, empezamos la remodelación de esta casa. Y vamos a tener una tienda muy bonita. Y ahí vamos a hacer un museo. ¿Sí? Seguramente para fines de año, principio del próximo año, vamos a tener el museo de chocolate en el Perú. Y eso, las máquinas que nosotros tenemos, que son bien antiguas, bien bonitas, las vamos a exhibir. ¿Sí? Es algo único en el país. ¿Qué más teníamos en el año 2000? Pues Caima. La venía Caima. Centro Comercial Caima. La venía el Ejército. Digamos, son una de las arterias más importantes de la ciudad, la que te lleva al aeropuerto. ¿Sí? Y en el mismo aeropuerto. Antes era muy común que la gente iba, pues, este, ¿no? Venía, iba a Arequipa y la familia decía, no regreses si no me traes chocolates, tofis de la ibérica, ¿no? Entonces, este, uno entraba al avión y más del 90% del avión encontraba a la gente con su bolsita de la ibérica. ¿Sí? Porque las compraba ahí en el aeropuerto. Bueno, tres tiendas en el año 2000, 1909 fue la fundación, 91 años, ¿sí? En 91 años, pues, era una empresa regional. Una empresa arequipeña que vendía en Arequipa, ¿sí? Muy buenos productos, muy valorados, pero solamente en Arequipa. Miren el crecimiento de tiendas que tenemos desde el año 2000 hasta el año 2023. Pasamos de tres tiendas a 64 tiendas. ¿Sí? Interesante, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes de eso? ¿Es bueno, es malo, es éxito, no es éxito? ¿Qué opinan? Muy éxito. Muy éxito. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? Bueno, ¿a ustedes no les gustaría hacer una empresa que tenga este desarrollo? Yo seguro que sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, les voy a dar algo de información, pues, para que ustedes también tengan ese sueño, ¿no? Y puedan lograrlo. En el Perú, una transformación, ¿sí? Una transformación interesante. ¿Lo hemos vivido nosotros, no? ¿Sí? Bueno, tú eres mejor de nosotros, pero algo a mí, ¿no? En el Perú hubiera una transformación, ¿sí? El Perú se abrió al mundo y evolucionó. Los índices macroeconómicos del Perú son la envidia de la mayoría de los países, ¿sí? Son hasta mejores que los de Estados Unidos, los índices macroeconómicos del Perú, ¿sí? Y en esta apertura que ha tenido el Perú, este éxito que ha tenido el Perú económico, ¿sí? Uno de los desarrollos que se han dado es el desarrollo de los centros comerciales, ¿sí? Yo me acuerdo, en Arequipa, en esa época, no existían centros comerciales, no había cine, ¿sí? De hecho, había solamente los supermercados, este, Franco y el Super, y habían tres tiendas de supermercados en toda la ciudad de Arequipa, ¿sí? En el año 2000, en el día de hoy, pues no, la historia es muy distinta, hay cuatro, este, centros comerciales, hay muchísimo comercio, etc. Cambió bastante. Ese desarrollo de centros comerciales que se ha dado en Arequipa, se dio de todo el Perú. Este, yo me acuerdo, en el año 2007 se abrió la primera tienda de Plaza Bea en Trujillo, ¿ya? Y es una, es anecdótico porque tuvieron un mes cola para entrar al supermercado. Un mes, ¿sí? El año 2007, ¿ah? No, esa, o sea, no estamos hablando de hace un montón de tiempo, quince añitos, nada más, 16. Entonces, ese desarrollo que ha habido en el canal, en el canal de autoservicios y en el canal, sobre todo, de centros comerciales, pues nosotros lo hemos capitalizado. Y, digamos, en el año 2002, bueno, se abre el primer centro comercial y ahí entramos nosotros, ahí estaba Falabella, estaba Falabella, ¿no? Estaba Falabella, ¿no? Estaba Falabella y unas tiendas y entre esas tiendas estábamos nosotros. Comenzamos a cambiar un poco la forma de nuestras tiendas porque, digamos, estaba un poquito antiguo, ¿no? Y, este, en el año 2005 ponemos nuestra primera tienda en libro. Este es el concepto actual de nuestras tiendas, ¿sí? Bastante moderno, ¿sí? Nosotros contratamos un diseñador, un arquitecto de interiores, alemán, para que haga este diseño. Es un trabajo bastante bien hecho, creo yo. Y el día de hoy, pues así se ven nuestras tiendas. Accesibles, bonitas, limpias, ¿sí? Un estándar de nivel global, diría yo, ¿sí? Porque estamos pasando de una empresa regional a una empresa nacional, ¿sí? Nosotros remodelamos tiendas, por ejemplo, esta tienda tiene cómo se veía, cómo se ve ahora, ¿sí? Los módulos, cómo eran y cómo son ahora, ¿sí? Bien, el año 2015 al 2019 hubo un desarrollo muy importante, muy grande, ¿sí? Abrimos en Cusco, Puno, Huancayo, Tacna, Hilo, Trujillo, Ayacucho y Chiclayo, ¿sí? Expandimos, viendo la expansión nacional de la marca, ¿sí? Pasamos de ser una marca regional en el año 2000 a ser una marca nacional en el año 2015, ¿sí? Y claro, cuando ya comienzas a ver que creces en el país, pues tienes que dar el salto, ¿no? Tienes que irte fuera del país, ¿sí? Nosotros tenemos este reto, que es el reto de crecer fuera del Perú. Nosotros empezamos nuestra expansión fuera del país, en la ciudad de Miami, con un distribuidor en plena grande, en el año 2020. Nos fue bien, nos fue bastante bien. En el año 2021, en abril, entramos a Bolivia, entramos a las tres principales ciudades de Bolivia, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Nos fue súper bien. Estábamos vendiendo un camión de 40 pies al mes, ¿sí? Hasta que los problemas políticos comenzaron a hacernos problemas a fines del año pasado. Este año no hemos hecho ninguna exportación porque el mercado boliviano, o nuestro distribuidor en Bolivia, no tiene cómo pagar, no hay manera de hacer transferencias en dólares al exterior, ¿sí? Y el año pasado, abrimos en el mes de septiembre, nuestra primera tienda en Santiago de Chile. Y la historia de Santiago de Chile es interesante porque nosotros, antes de decidir abrir nosotros la tienda, tocamos muchísimas puertas, ¿sí? Distribuidores, importadores, supermercados, ¿no? Les ofrecíamos nuestro producto y decían, no, en Chile, pues, chocolate peruano. Nadie conoce, ¿qué cosa es el chocolate peruano? O sea, como que no lo vieron bien, ¿sí? Y en el año 2021, en el año 2021, se tomó la decisión de ir directamente a Chile. Entonces, hemos puesto una empresa en Chile, nosotros mismos hemos ido a abrir los puntos de venta. Abrimos la primera tienda en el centro comercial Costanera Center, ¿sí? Es bien concurrido, es masivo, nos fue súper bien. A las tres, cuatro semanas abrimos en el Parque Arauque, ¿sí? Nos fue muy bien y no en la Navidad, la Navidad para vender chocolates es muy buena. Y nos fue, creo que bastante bien y hemos dicho, pues, vamos a abrir más, ¿no? Ahora en mayo, hemos abierto dos módulos más, dos tiendas más. Este, y en junio, a principios de mes, hemos abierto nuestro quinto punto de venta. Vamos a abrir nuestro sexto punto de venta, si Dios quiere, a fines de julio o principios de agosto. Por ahí, Dios, si Dios quiere, porque el tema de los trámites es bien complejo en Chile, es mucho más complejo que acá en el Perú. Y, ahí estamos, ¿sí? Nosotros, este, hemos empezado por Santiago de Chile, una ciudad de seis millones de habitantes, con un ingreso per cápita, el doble del ingreso per cápita de Lima. Entonces, este, deberíamos tener una venta similar a Lima o mayor a Lima, ¿no? Claro. Así hay que ver los negocios, ¿no? ¿Y a dónde me meto? Pues hay que ver cantidad de personas, ¿sí? Y hay que ver los ingresos. Pero hay que tener cuidado, porque va a salir Chiberica ahora. Todo el mismo. Así es, ¿no? Así es. Difícil, ¿no? Porque nosotros tenemos el cacao de... Ellos no lo van a tener. No lo van a tener. Esa forma de analizar un mercado bien importante, ¿no? En este mercado nosotros no hemos ido tras los peruanos. Nosotros hemos ido tras los consumidores. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos ido tras los peruanos que viven en Miami. ¿Sí? Y muy pronto estamos en San Francisco y Los Ángeles y también Nueva York persiguiendo al peruano, ¿no? Ese consumo de añoranza. Es un mercado limitado, ¿sí? Es un mercado que tiene ciertas limitaciones, evidentemente, por cantidad de personas, ¿no? Más adelante iremos tras los consumidores del mercado Loxajón, que es mucho más grande. Pero en el caso chileno, nosotros hemos ido con los consumidores, ¿sí? Con los consumidores santiaguinos. Y creo yo que vamos a tener pronto, este, Santiago debería ser nuestra segunda o tercera ciudad que más vendemos. El día de hoy, la ciudad donde más vendemos es Lima. Antes de la pandemia, era de equipa. El día de hoy es Lima, ¿sí? Y la tercera ciudad es Puno, la cuarta, Jusco. Espero yo que Santiago sea, pues, la tercera muy pronto. Interesante lo que hemos vivido en Chile, ¿sí? Este, nosotros normalmente hacemos nuestros módulos y una tremenda inversión. Pero en Chile nos alquila en los módulos. Y eso nos está permitiendo abrir más rápido, ¿sí? Entonces, vamos a tener una expansión mucho más rápida en Santiago de Chile, básicamente, porque nos alquilan los módulos. ¿Sí? En la pandemia, bueno, eso es algo que hay que conversarlo, ¿no? Ustedes han vivido la pandemia de una manera mera compleja, ¿sí? Supongo yo que han tenido clases virtuales hasta no hace mucho, ¿sí? Nosotros también tuvimos nuestros retos complicados, ¿sí? Gracias a Dios salimos fortalecidos, ¿no? Lo primero es que se cierran todos los centros comerciales. Lo que nosotros, donde nosotros, el canal más importante para nosotros son nuestras propias tiendas. Se cerraron todos los centros comerciales, pues no teníamos dónde vender. ¿Sí? Nos quedó solamente vender en los supermercados y en las tiendas de conveniencia. Y luego abrieron la bodega, la bodega del barrio, ¿no? Entonces, este tema para nosotros fue un reto. Porque se nos había caído muy fuerte el volumen de ventas. Y evidentemente, muy fuerte el volumen de producción, ¿no? Y tenemos un montón de gente en la plata. Hacemos 460 personas en plata. ¿Sí? Entonces, dijimos, ¿qué hacemos? Podríamos la lucha y haremos crecer los canales. Nosotros somos muy agresivos en el canal de los supermercados. Y hemos crecido mucho en el canal de los supermercados. Tanto que el día de hoy vendemos más en Lima que lo que vendíamos antes de la pandemia. ¿Sí? La segunda etapa fue, pues, este... Hubo un proceso, ¿no? Este... ¿Qué hacemos con las tiendas? ¿Las cerramos? ¿Las dejamos? ¿O negociamos con los centros comerciales para poder sobrevivir? Entonces, la mayoría de los centros comerciales nos apoyaron y nos rebajaron los alquileres. Pero de ahí, bastante cerca, ¿qué pasó? Este... Comenzaron este tema en los aforos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Este... Aforos, ¿no? Este... Solamente puede entrar el 20%, después el 30%, el 40%. Entonces, nosotros negociamos con los centros comerciales poco a poco para que los alquileres, pues, no nos los cobren todos del 100%, ¿no? Si no, conforme al aforo. Y nos fue bien. Nos apoyaron muchísimo, ¿no? Y, este... Y, nada, este... La verdad que lo pasamos bastante complicado, ¿sí? Ese año 2020, gracias al esfuerzo de todo el equipo del Ibérica, no subió a punto de equilibrio, ¿sí? Y el año 2021 tuvimos un año extraordinario porque toda esa eficiencia, productividad que tenía, que ganamos, pues lo plasmamos, este... Con un volumen mayor. De hecho, nosotros bajamos nuestro nivel de inventario tres veces, ¿ya? Y, este... Y acá hay gente que entiende qué significa eso en términos de flujo de caja. ¿Qué pasa si yo bajo tres veces mi dinero en el inventario y el producto terminado? ¿Dónde se va la plata? ¿Qué pasa si yo bajo tres veces mi dinero? ¿A los dinero? No. A la caja. A la caja, ¿no? El flujo de caja mejoró muchísimo. ¿Sí? Entonces, toda esa eficiencia logística que tuvimos durante la pandemia nos ha pegado de manera positiva hasta el día de hoy. Por eso es que tenemos recursos para poder invertir fuera. Por eso es que estamos saliendo a crecer afuera. Porque hemos generado eficiencias en casa. Y acá hay un detalle bien importante, ¿no? Si tú vas a salir a competir a otro país, tienes que ser eficiente en tu país. ¿Sí? Nosotros bajamos nuestros costos unitarios de manera importante. 30% bajamos nuestro costo de venta unitario. ¿Sí? Nosotros bajamos nuestros niveles de inventario. Hay un sistema de gestión de cadena de suministro. Pueden buscarlo en internet. Que sea de Oliver White. Que nosotros lo copiamos tal cual. O sea, ni siquiera compramos el libro y aplicamos el libro. ¿Sí? Como dicen en Valle de Buc. Por libro. ¿Sí? Y nos fue extraordinario. Entonces, toda esa eficiencia que ganamos por pandemia, por necesidad de pandemia. Nosotros el día de hoy las hemos capitalizado. Nos ha ayudado a tener un mayor margen. Y también una mejor caja. Y por lo tanto, podemos salir a competir fuera. ¿Ya? Ese es un mensaje importante para ustedes. Eficiencia en tu mercado nacional para poder generar los recursos para invertir fuera de tu mercado. Esto es algo importante, ¿no? En el año 1927, Libérica recibe su primer diploma, su primera medalla. Año 1927. La verdad que salir a competir fuera, demostrar que tienes un buen producto, es fundamental a la hora de salir a vender afuera. Y eso es lo que hemos hecho en el año 2023 y en el año 2022. Nosotros hemos enviado 14 productos a Bélgica, al Instituto Internacional de Sabor. ¿Ya? Es el más prestigiado en el mundo. Es más, si ustedes van a las bodegas el día de hoy, lo más probable es que encuentren Agua Cielo o Agua San Luis. Se han ganado uno de estos, ¿sí? Este, hace poco. Nosotros nos hemos ganado 14. Los 14 productos que hemos enviado, ¿sí? Nos hemos ganado un premio. O sea, nosotros hemos demostrado que nosotros tenemos un producto tan bueno, mejor, que los que se venden fuera del Perú. Y eso es importante para la internacionalización. O sea, tú no vas a salir fuera del Perú a vender productos de baja calidad, ¿no? Tienes que salir del Perú vendiendo productos, el mejor producto del Perú. ¿Sí? Nosotros el día de hoy, sin ningún problema, podemos decir que el chocolate y la ibérica son lo mejor en el mundo. No hay ninguna marca en el mundo que diga que tiene 14 productos premiados en Bélgica. ¿Medallos? ¿Perdón? ¿14 medallas? 14 medallas. Y ojo, que cómo se llama Bélgica es supuestamente la cuna del chocolate, los mejores chocolates del mundo y etc. Pues así lo venden los europeos. Pero nosotros hemos ido a competir allá y hemos ganado. Entonces tenemos la tranquilidad y la seguridad de poder afirmar que el chocolate y la ibérica es el mejor del mundo. Y eso realmente da mucha seguridad a la hora que hace una negociación. ¿Sí? Porque tú a Garza le dices, oye, no te estoy dando un producto. De baja calidad, te estoy dando lo mejor del mundo. Porque el primero Leo tiene chocolate chuncho. ¿Sí? Y es uno de los cacaos mejores valorados del mundo. Pero además, hemos ido a Bélgica y hemos demostrado con 14 productos que es lo mejor. Esto es fundamental para nosotros. Desde el árbol hasta la barra. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros trabajamos con los agricultores. Nosotros trabajamos con los agricultores desde lo que le llaman el nursery, ¿no? Es el, ¿cómo se llama? Desde la creación del árbol. Desde la semilla. ¿Sí? ¿Verdad? Del almacidado. Realmente del almacidado. Desde ahí trabajamos. ¿Sí? Nosotros les entregamos los árboles. Nosotros les enseñamos al agricultor cómo debe trabajar su árbol para que tenga buena calidad sin utilizar pesticidas artificiales. Nosotros les enseñamos cómo debe podar. No solamente les enseñamos cómo debe podar. Nosotros le damos las herramientas para podar. Los que saben un poco de agricultura, saben que si no puedas en un árbol frutal, no vas a tener la productividad que quieres. ¿Sí? Entonces, les entregamos las herramientas, les enseñamos. Por lo tanto, la productividad de esos árboles son más de los mayores. ¿Sí? Nosotros le damos asistencia en toda la post cosecha. ¿Sí? Y de hecho, el proceso de fermentación, secado, limpieza, lo hacemos nosotros en nuestro centro de beneficio de cacao. Entonces, garantizamos desde el árbol que cacao estamos utilizando y el proceso es un proceso controlado. Es un proceso que nosotros sabemos exactamente cómo se ha sido llevado. Y por lo tanto, este cacao seco fermentado lo llevamos al equipa. Y cuando lo llevamos al equipa, que tiene una humedad relativamente bien baja, en un sitio extraordinario para los alimentos, para almacenar alimentos, pues, este, hacemos nuestro proceso de natural, de hacer chocolate. O sea, lo tostamos, lo quebramos, lo molemos. ¿Sí? Hacemos nuestra receta y luego hacemos el refinado y con chavo. Entonces, nosotros aseguramos desde el árbol hasta la barra. Ahora, y les voy a decir unas cosas, en el mundo, en el mundo, ¿ah? No deben haber más de 10 empresas que puedan decir esto. ¿Sí? Hay ecuatorianos que lo hacen, hay colombianos que lo hacen, hay en Centroamérica, ¿sí? Pero básicamente es eso. Porque los grandes productores de chocolate del mundo, que son los europeos, ¿sí? Compran chocolate en el Congo, ¿sí? O sea, en África. Y ellos no lo manejan. Es una... La base de nuestra calidad, de nuestro sabor, está en ese trabajo, desde el árbol hasta la barra. Y, este, un poco de historia, ¿sí? De nuestros productos. Nosotros hemos ido cambiando nuestros empaques, ¿sí? Este, han ido migrando y hemos ido haciéndolos más modernos. Estos son los últimos trabajos que hemos hecho, acabamos de terminar. Esto se llama rebranding, ¿no? Ya, este, hace que la marca se renueve. Y esto es lo último que hemos hecho. Sí, hemos cambiado todos nuestros empaques, todos. Estamos, justamente, pensando en el, en el, en competir, competir fuera y competir en el supermercado acá, ¿sí? Porque nosotros acá en el supermercado competimos contra las marcas americanas y las marcas europeas y les ganamos, ¿sí? Nosotros somos líderes en el, en el mercado, en los supermercados del Perú. Pero tenemos 16% de participación. Y queremos tener más, pues, ¿no? Tenemos un producto bastante bueno para hacerlo. Entonces, para poder lograrlo, necesitamos empaques más atractivos. Esta es una marca nueva, ¿sí? Nosotros hemos registrado fábrica de chocolate. Esta marca la hemos registrado, fábrica de chocolate. Y creo que todos conocen el cuento de Charlie, la fábrica de chocolate, ¿no? Sí. Bueno, yo soy Charlie, ¿no? Hemos hecho un, hemos hecho un registro de marca, hemos hecho un desarrollo de marca, ¿sí? Evidentemente, la mayoría de estos productos son enfocados a niños, ¿sí? Este es enfocado para, para regalar y a la madre, y también se vende mucho, y a los enamorados. Pero la idea es, este, ¿cómo se llama? Tener una marca enfocada al desarrollo, el consumo de niños, ¿sí? Yo prefiero que les consuman, pues, un oso de ibérica que se consuman, pues, un esmica, ¿no? Evidentemente. Y, este, esto también es bastante nuevo, ¿sí? Hemos desarrollado una línea más arriba, ¿sí? Una línea premium, una línea que podamos exportar, que podamos exportar y vender, por ejemplo, en el mercado glosajón de los Estados Unidos. Un mercado más exclusivo, ¿no? Competirle a Godiva, competirle a Mark, a Lind, en los mercados, este, europeos. Entonces, este, hemos hecho, eh, la ibérica chocolatier, estos son tres ejemplos de empaque que tenemos, este es un bombón pisco, no sé si lo han probado, si no, es prevenido, bastante agradable, ustedes se lo regalan a cualquier estrangeo, queda súper bien. Turrón, ¿sí? El turrón y el mazapán, ¿sí? Hemos hecho un esfuerzo interesante de desarrollo de empaque para llevar el producto a un nivel superior. Y competirle sin ningún complejo a las marcas más importantes del mundo, Lind o Godiva. Este es una, esto es lo que pasó en la historia, ¿no? ¿Cómo empezó la marca, la ibérica? ¿Sí? Así inició. Estos son los registros. ¿Y cómo estamos ahora? La ibérica desde 1909. Nosotros hemos incorporado desde 1909 porque creemos que le aporta a la marca. Porque el decir que una marca tiene tantos años, 114 años, ¿no? Este, le aporta. No es lo mismo una marca que tiene un año que una que tiene 114 años. Y una historia, una historia que les acabo de contar. Espero que les haya gustado porque es una historia de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de la familia Villahorra-Zenari. Gracias. Gracias. Bueno, para proseguir con la ponencia, continuaremos con la ronda de preguntas. Las del público en general. Chicos, si quieren participar, levanten sus manos, por favor. Hola. Ya. Para hacer mención, solamente vamos a hacer cinco preguntas, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, primero felicitarlo por el gran trabajo que ha hecho la empresa. Recalco la idea de que no se puede salir de Arequipa sin, obviamente, llevar esos chocolates. Lo último que tengo es una pregunta, digamos, entre simple y doble, ¿no? ¿Por qué, a qué se debe de que en el siglo pasado, en los primeros prácticamente, como usted dijo, 90 años, no hubo la idea de expansión? ¿O qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue el contexto? ¿Y cuál fue ese punto de quiebre para que en este ciclo, justamente, se dé ese crecimiento casi exponencial que han tenido en cuanto al número de tiendas? Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Mira, el Perú del siglo XX fue un Perú distinto del siglo XXI, ¿sí? Estuvimos sujetos a bastantes vaivenes económicos, ¿sí? Mi generación vivió prácticamente en crisis en los años, en el siglo XX, ¿no? En el año 1968, empezó un proceso revolucionario en el país, se tiró bajo el país, la economía del país. Y esto recién empieza a sentirse, no arreglarse la parte macroeconómica, sino a sentirse. En el año 2000, un poquito después, en el inicio del gobierno del señor Coleo, qué lástima de lo que le pasa a Perú. Pues, de verdad, fue una buena época para el Perú. Y empezó a desarrollarse, a modernizarse el Perú. De hecho, el canal supermercados, en el Perú le llamamos canal moderno, ¿sí? Y tú hablas con un europeo o un americano y se ríen de nosotros, porque dicen, ¿cómo que canal moderno? Es el canal, no más que hay, ¿sí? Entonces, nosotros hemos tenido una evolución, un desarrollo, tanto de, ¿cómo se llama? De supermercados, como de centros comerciales inéditas en nuestra historia, ¿ya? Entonces, nosotros hemos ido con la historia del país, ¿sí? Eso es lo que ha pasado. No se daban oportunidades porque no habían, este, no habían, este, centros comerciales. Yo me acuerdo, pues, hasta el año, ¿qué? Hasta antes de Yoke, que fue en el año 95, por ahí, había dos sitios para ir a comprar, ¿sí? El centro comercial de la Marina, San Miguel, ¿ya? Y el otro era la Cierza, ahí en San Isidro. También no real. También no real, que quebró, hermano, ¿no? Entonces, realmente lo que hemos aprovechado es la oportunidad, ¿sí? Y en la internacionalización también estamos aprovechando la oportunidad porque el Perú tiene firmado muchísimos TLCs, tratados de libre comercio. El día de hoy nuestros productos entran a mercados a cero arancel, ¿sí? Y esa es una ventaja, pues, que tenemos que apuntar, evidentemente. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, este, ingeniero, Bernardo, primero felicitarle por la excelente ponencia, ¿no? Al contarnos sobre la historia de la ibérica. Y, bueno, me parece muy interesante el punto de que es un hecho bien calcable, lo que a nosotros muchos nos dicen que a las dificultades siempre hay que verles esas oportunidades, ¿no? Y, como bien usted explicó, el hecho de que se ha presentado la dificultad en la Segunda Guerra Mundial de que no se pudo tener almendra española, ¿no? Entonces, se aprovechó la castaña de Madre de Dios y desde ese momento se conservó eso. Entonces, es una oportunidad ahí muy calcable, ¿no? Un ejemplo muy calcable de cómo se puede aprovechar esas oportunidades. Y, bueno, justamente aprovechando que usted mencionó sobre los TLCs que tenemos firmado con varios países, me llamó la atención que ya se tiene presencia, ¿no? En Miami, en otros países de la región como Chile. Hay un mercado muy importante que es el, por ejemplo, el asiático, el japonés, ¿no? Que el consumidor japonés evalúa mucho lo que es la trazabilidad. Y creo que es uno de los pilares que he visto que se tiene muy fortalecido, ¿no? En Ibérica, porque desde, como usted mencionó, desde el árbol hasta que se tiene la barra, se tiene todo un manejo de ese proceso. El proceso controlado, como usted lo dice. Entonces, sería muy interesante si es que ya se tiene o se tiene pensado, ¿no? Introducirse en ese mercado japonés y que es exigente en cuanto a trazabilidad. Y como usted bien lo dice, creo yo que sería exitoso, ¿no? En un mercado asiático, en mercados que exigen esto de tener altos estándares y que evalúan la trazabilidad del producto. Gracias. Hola, Sebastián. Hacer negocios en Asia no es tan simple. Tengo algo de experiencia. He vivido un tiempo en la India. A mí me tocó vivir en Nigeria. Tenemos temas horarios para empezar, ¿no? Entonces, hacer coordinaciones no son tan sencillas, ¿sí? Más allá de que existe el correo, etc. Pero realmente hacer una operación en el Asia no es fácil. Segundo, el costo de hacer el negocio es alto. Porque irte al Asia, pues es bien caro. Y evidentemente, pues yo creo que estamos empezando, digamos, ¿no? Yo creo que este es un... Recién tres años vamos exportando. Tres. Año 2020 empezamos con Miami. Año 2021 con Bolivia. ¿Sí? Y el año pasado con Chile. Estamos en un proceso. Seguramente vamos a llegar a Asia. Pero antes de ir a Asia, yo quiero llegar a Europa. ¿Sí? En Europa están los grandes consumos per cápitas. ¿Sí? Cuando tú analizas la fertilidad de un mercado. ¿Sí? Uno... Yo le llamo fertilidad porque... Analizar un mercado es como analizar un campo. ¿Sí? ¿Qué tan fértil es para que crezcan las plantas? Es lo mismo. ¿Qué tan fértil es un mercado para que tu marca entre y sea exitosa? ¿Sí? Pues, evidentemente, la cantidad de personas es importante. ¿Sí? El ingreso per cápita, evidentemente, es importante. Pero también el consumo per cápita. El consumo per cápita de Chile es 2.5 kilos por persona al año. ¿Ya? Pero no estamos en menos de la mitad de eso. Pero Suiza, Alemania, Rusia, son países que tienen 5 veces más consumo per cápita que Chile. O como 10 veces más consumo per cápita que Perú. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seguir avanzando en América por las facilidades horarias y el menor costo de desarrollar el negocio por la cercanía. Pero el siguiente paso natural para nosotros es Europa. ¿Sí? Si conquistamos en los paladares, pues, europeos, estoy seguro que vamos a tener que hacer una fábrica 3, 4 o 5 veces más grande que la que tenemos actualmente. Sí, muy interesante la historia de América y justamente la guerra en la política tiene mucho que ver en el tema del desarrollo empresarial y sobre todo de aprovechar la oportunidad. ¿En qué época se firmaron los tratados de libre comercio y en qué épocas políticas en el país fueron las grandes estaciones de los mercados? Yo recuerdo. Mira, yo no soy un experto en el tema, ¿no? Este, pero más o menos lo que mi memoria se acuerda, ¿sí? Empezaron, pues, este, creo que empezaron al final del gobierno de Neo Fukimori, los TLCs. Entonces, y, este, durante el gobierno de Toledo y Ana García hubo una buena cantidad de firmas de TLCs, ¿sí? El primero fue en el 2007. ¿2007? Ah, mira, no lo tenía claro. Lo bueno es que están ahí y los vamos a aprovechar, como dices tú, la oportunidad, ¿sí? Entonces, el, yo tenía un profesor en la universidad que me dijo, este, que los chinos, para la palabra problema y oportunidad es la misma palabra, ¿sí? Entonces, cuando hay un problema, realmente hay una oportunidad. Claro, hay gente que cuando ante un problema, pues, puede retroceder, ¿no? Es lo normal, ¿no? Que la gente tenga miedo. Pero hay algunas personas que lo ven al revés. Tenemos que avanzar, ¿sí? Tenemos que avanzar, crecer. Y, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, nosotros, este tema de la pandemia fue una oportunidad, ¿sí? Aprovechamos para ser eficientes. Y esta oportunidad nos ha llevado a otra oportunidad, que es la exportación y la globalización de la marca al Ibérica, ¿sí? Porque yo tuve la suerte, ya digo así, la suerte de trabajar seis años con los señores añanos, ¿sí? Y la verdad que la mentalidad que tienen ellos es fantástica. Son gente a imitar, a mí me encanta. Si todos los peruanos fueran, pensarían como los señores añanos, el Perú sería la primera potencia del mundo. Así se los digo, ¿sí? O por lo menos si hay unas, no sé, 50 familias empresarias del Perú que piensen como los añanos, el Perú sería primera potencia del mundo. Estos señores estaban en su chacra, ¿sí? En San Miguel, en Mayacucho, salieron por los temas de terrorismo, se fueron a su casa ahí en Huamanga y empezaron una empresa en el piso de abajo de su casa. O sea, ellos vivían arriba y producían gaseosas abajo, ¿sí? Hace un poquito más de 30 años, no más, ¿sí? El día de hoy están en 25 países. El día de hoy están en cuatro continentes, ¿sí? Facturan 3.000 millones de dólares, ¿sí? Son tremendas empresas. Si nosotros logramos ver como ellos las oportunidades, porque es impresionante. Cuando ellos cuentan, por ejemplo, lo que vieron en Venezuela, ¿no? Venezuela para ellos fue, pues, una súper oportunidad cuando hicieron, los empresarios le hicieron una huelga, ¿no? A el señor, este, Chávez. Pues el señor añano dijo, de ninguna manera, nosotros vamos a vender. Lo único que se encontraba en el mercado en ese momento era K.R. impresionante, ¿sí? Entonces, sí, las oportunidades, cuando vean problemas, son las oportunidades que usted tiene que aprovechar, ¿sí? El éxito solamente le sonríe a los valientes, dice. ¿Sí? Listo. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Qué? Muy buenas tardes, ante todo. Mi consulta sería, más que nada, como usted dice, que trabaja con el cacao chuncho. Está viendo, tal vez, trabajar con otras variedades de cacao, ya que el cacao chuncho tiene algunas limitantes, ya que no se puede sembrar en cualquier lugar, más que nada, solamente en el Valle de la Convención y en Quillabamba. ¿Ustedes quizás ya han trabajado con, quizás, alguna variedad también que hay en el Cusco, que viene a ser el Brae 99 o viene a ser, como, otras variedades? Porque el cacao chuncho se valora mucho más por su calidad sensorial que puedes obtener mucho más un chocolate de calidad. ¿En qué proyecto van? Ese sería mi consulta. Sí, hemos trabajado, trabajamos básicamente en el Valle de la Convención. ¿Ya? Y estamos, hemos, el año pasado sacamos una pequeña cantidad de producto, de pamuco y señorita. ¿Ya? Y encontramos, hace tres años, el chuncho blanco. ¿Ya? Y eso lo hemos reproducido. Entonces, esas, el chuncho blanco, el pamuco, la señorita, estamos llevando a productos de más alto porcentaje de cacao. ¿Ya? El híbrido, ¿no? Este, no queremos usarlo. ¿Ya? Lo que sí hemos visto, tenemos una persona que es experta en cacao en la empresa y él ha ido a todas las cuencas. ¿Ya? Y ha encontrado este cacao de muy buen perfil, muy buen perfil. Es un perfil muy parecido al chuncho, acá en Julín, acá en este, en la Sierra Central. No hemos comprado, no hemos tratado, hemos, hemos comprado, ¿qué? 300 kilos, algo así, este año. Y vamos a ver cómo, qué, qué, qué sale de ahí. Estamos, estamos en ese proceso. Sí, sí sabemos nuestras limitaciones, sobre todo para el crecimiento, pero, este, pero vamos poco a poco, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Listo, ahora pido un aplauso por la comisión de la señora. El gran doctor, un abrazo. Gracias. Y lo primero es agradecer a todos por su presencia y especialmente agradecer a Belisario Suárez. Tener profesionales, líderes como él, es muy necesario para compartir este aprendizaje. Aplaudimos mucho cuando tenemos este tipo de invitados que, a pesar de su agenda muy cargada, priorizan el compartir el conocimiento. Yo quiero rápidamente dar unas reflexiones rápido en esta parte final. Empezando por lo que uno encuentra siempre en estas historias de éxito, la existencia de líderes. Un líder empresarial como fue el señor Juan Vidalosaga Machaca. Y ahí viene la continuación de generación en generación, líderes. Líderes que miran oportunidades, que ya tienen esta filosofía. Entonces, donde hay un problema, hay una oportunidad. Luego, vienen ya las etapas de crecimiento de los años 2000, donde efectivamente, con nueva visión de país, nueva visión de ser negocio, por ejemplo, hay que subrayar la apertura de los centros comerciales. Aquí también yo recuerdo, con nostalgia, aquella conferencia que hicimos acá en una sala como esta, para conocer cómo era el inicio de los centros comerciales. Yo les invito a buscar en YouTube la historia de los centros comerciales, el caso Mega Plaza, 2004. El expositor fue el profesor Percivigil. Y que, entonces, este canal ha sido importante para este negocio, como es el de la ibérica. Y ha permitido crecer otras marcas, ¿no? Los atel, la gastronomía con los patios de comida, como China Walk, Bembos, el mismo Plaza Vea, las tiendas retail, todos han crecido con este canal que se ha vuelto muy importante en el mercado peruano, como son los centros comerciales, ¿no? Y tercero, parte que me ha interesado bastante en la exposición y que también aplaudo, es el rol que ya cumplen estas grandes empresas con la agricultura. Decimos que nuestra agroexportación es competitiva, que muchas empresas son exitosas, pero el reto que tienen es cómo lograr esa inclusión, cómo lograr que nuestros pequeños agricultores, nuestros pequeños empresarios, entren en esa cadena exitosa. Entonces, qué interesante escuchar en el corto tiempo que hemos tenido el caso de la ibérica, cuando trabajan con los productores. Porque, además, es un ganar-ganar. Si no tuviéramos esta materia prima, bendita de alguna manera, pero sobre todo muy bien trabajada, que es el cacao, y la mano de obra, y todos los insumos necesarios para el éxito, no tendríamos este resultado. Entonces, yo creo que hay que seguir apostando, porque ese es, finalmente, el reto. Que todos pasemos a formar parte de esta cadena de éxito, y a nivel de universidad formamos el conocimiento, y, por supuesto, estamos también para hacerse el vínculo, universidad, empresa, y productor. Finalmente, yo me quedaría con estos mensajes, ¿no? Finales que hemos dicho, nuevamente, el tema de cómo ver lo que pasa. Cambiemos la forma de pensar. Empecemos a trazar una línea de tiempo para ver y tener diferentes formas de pensar. Hemos tenido también en la charla de los jueces y códigos empresariales a Carlos Añaños. Y Carlos Añaños, como ya lo citó nuestro expositor, es una historia empresarial igual de éxito. Pero lo que nos dicen, tenemos que cambiar la forma de pensar. Desde ver los problemas como oportunidad de mejora, ver los problemas como oportunidad de aprovechar, hasta entonces compartir el conocimiento. Yo creo que ya estamos en una etapa interesante, donde los peruanos empezamos a ser ganadores, y en ese rumbo tenemos que seguir. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.